Doctora Enma, ¿qué otras, por ejemplo, enfermedades en la piel podemos encontrar respecto a la exposición que tengamos al sol? Mira, del sol podemos decir de las presentaciones tardías, las queratosis. Las queratosis son aquellas lesiones que hay pigmentada en la piel, elevada, que como su nombre lo dice, son rugosas en la área superficial. Estas pueden ser un poco más oscuras y la verdad que su tratamiento es eliminarlas, quirúrgico. Todo esto tiene un factor hereditario importante. Si usted hereda piel sensible, lo va a seguir presentando a lo largo de los años. O sea que de ahí la importancia de cuidarse. Fíjense que el 90% de la población que tiene los brazos, vamos a decir, con queratosis, con manchas hipocrómicas, blanca, que son solares también, que influyen, casi siempre tienen las partes ocultas, vamos a decir, cubiertas, en buenas condiciones. Entonces, eso le habla claramente que es un daño solar, es un daño externo que esto produce. Entonces, tenemos que mencionar también que la humedad, la humedad del sudor, del calor, de hacer ejercicio. Acuérdense que en la época de verano, de Semana Santa, el paciente está más expuesto al sol, al calor, a la humedad. Y estas lesiones son los hongos. Los hongos varían, varían desde pitirias y versicolor, como su nombre lo dice, que es diversidad de colores, que pueden ser de color blanco, cenizo, grisáceo, rojos, y de forma y tamaño variable, que se presentan mucho porque los pacientes se quedan con la ropa húmeda. Cuando van al gimnasio, cuando van al deporte, sobre todo los adolescentes, se quedan con ella húmeda y el hongo crece en la humedad. Al hongo le gusta la humedad. La humedad. Entonces, esa es una variedad, la pitiriasis. Pero también tenemos la que es tiña del cuerpo, que da mucho en pliegues, en pliegues tanto inguinales como de surco mamario. Esto puede presentarse también en los que hacen deporte, en los que están mucho tiempo sentados, en los que están expuestos al calor, todo por la sudoración y la humedad. En pacientes encamados, hemos tenido cantidad de pacientes encamados que no pueden hacerse un baño de ducha completo, bien hecho, por su condición. Entonces, en los surcos se crea esa mancha roja, escamosa, muchas veces húmeda, lo que llamamos macerada, que unas veces es escamosa, otras veces es más exudativa, como húmeda. Que de ahí depende la variedad de hongo. O sea, un hongo, un tipo de hongo, es si es seca y otro tipo de hongo es si es húmeda. Por eso nosotros también hablamos mucho de que el paciente no se automedique. Ok. Porque no tiene caso que esté aplicándose un producto y que al final no le sirva para ese diagnóstico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!